Amigos, déjenme contarles por qué las oportunidades que yo busco para mi gente, para mi cuanti minati son en la selva. Porque las oportunidades en otros sectores, en otros lugares geográficos ya fueron hace 20, 30, 50, 60 años. Por ejemplo, si tú hubieras comprado en la avenida Arequipa con Rizo hace 50 años, la hacía linda. Si hubieras comprado en la avenida Javier Prado hace 50 años, la hacía linda. Si hubieras comprado en la avenida Grau antes de que existiera la vía expresa, la hacía linda. Si hubieras comprado en la avenida Garcilaso de la Vega, la hacía linda, en Colonial, en Carabahío, en la Tupac Amaru, en la misma Panamericana, en la Priale, donde... Bueno, en la Priale no, pero todas esas oportunidades fueron hace 50 años atrás. Entonces, ahorita no hay muy buenas oportunidades. Si existe plusvalía en el sector de bienes raíces, sí, es correcto. La plusvalía anual puede ser un mínimo de 3%, 5%, en algunos casos 20%. Y en algunos casos extraordinarios, como el caso Miami Beach peruano, que es un caso que no se puede comparar con ningún otro, eso hablaremos en otros videos, se puede generar una fluvalía del 100%. Pero, volviendo al tema de la selva, en la selva, como el desarrollo es más lento, existen todavía ciertas zonas que es como si retrocederas el tiempo. Y es por eso que se pueden conseguir propiedades a muy bajo precio, porque todavía no hay caminos, todavía no hay accesos, tienes que caminar 20 minutos, media hora, una hora, para poder llegar a ese lugar, no hay agua, no hay luz, no hay las facilidades que normalmente tiene una población, una organización. Entonces, ahí, señores, está la oportunidad, ahí, porque eso no va a estar así todo el tiempo. Existen dos maneras de generar una plusvalía. Uno es de manera natural, con el desarrollo de la población en estado natural, la intervención del estado, y factores que se van a presentar de manera natural. Pero existe otra manera, que es la forzada y la acelerada. Esta solo se puede dar con capitales privados. Quiere decir que hay que meterle billete, mucho billete por lo general. Por eso no lo hacen las personas, porque nadie quiere poner ese billete para mejorar las pistas, o crear los caminos, o ripiarlos, o construir los puentes, o mejorar los puentes que ya existen, o hacer el papeleo para que llegue la luz y cosas como esas. Requiere tiempo, requiere recursos, requiere personas, requiere dinero. Pero si alguien o muchos lo quieren hacer, y este capital es privado, es algo que ya está contemplado en el proyecto Guanti Minati en su segunda y tercera etapa. Es un proyecto muy grande. En las dos primeras etapas es comprar y comprar y comprar, asegurar el activo durante dos años. La tercera etapa es puro papeleo, un año de puro papeleo. Estamos hablando del tercer año, hacer la división y partición, la independización de cada partida, de cada porción, cuando se compra en copropiedad, en derechos y acciones, y la titulación en algunos casos, cuando son constancia de posesión. Son muy raros los casos de las compras en posesión con los Guanti Minati. Casi todo se compra con título de propiedad, compartida, registral, escritas en su NAR. Y la etapa tres, que es en el año cuatro y cinco, es la etapa donde se genera esta plusvalía acelerada. ¿Cómo lo vamos a hacer? Muy fácil. Vamos a hacer mil Guanti Minati activos, va a haber una cuota de 10 mil soles por Guanti Minati. Estamos hablando de un fondo de 10 millones de soles, que cada uno regala prácticamente con el fin de mejorar la zona donde compró sus propiedades durante la etapa uno. De esta manera, con 10 millones, tú sí puedes hacer un montón de cosas. Una sola persona con 10 mil no hace nada. Mil personas con 10 mil hacen 10 millones. Y 10 millones mueve la economía. Pero eso solamente se puede hacer con la coordinación, con la misión. En este caso, eso es parte, contempla la tercera etapa del proyecto de los Guanti Minati. Es un proyecto muy, pero muy grande. No es un proyecto inmobiliario, no es un proyecto educativo. Es un proyecto que va a cambiar la vida de muchas personas. Y es un proyecto que no tiene comparación porque no existe nada en el mercado que te ofrezca lo que te ofrece el proyecto Guanti Minati. Educación durante 12 meses en todos los formatos y a todo el Perú. Desde internet, desde tu celular, desde una aplicación, desde un grupo de WhatsApp, en clases grabadas, clases en vivo y reuniones presenciales durante todo el año. Sauna tributario, viajes a la selva y muchísimas, muchísimas cosas más. Es decir, el complemento perfecto de educación más la ejecución del conocimiento. Eso es brutal. No es un taller de un día, de dos días, de tres días. No es algo vivencial. Es un estilo de vida. El proyecto Guanti Minati va a cambiar la vida de muchas, muchas personas. Si te interesa ser parte de este gran proyecto, te invito a darle clic a los enlaces del perfil o los enlaces que voy a dejar debajo de este video. Y tú también puedes ser parte de esta gran familia. En este momento nos estamos viendo. Este es el tercer viaje a la selva que hacemos en este año 2022. En 2023 vamos a programar tres viajes nacionales también a la selva y posiblemente hagamos los pilotos para irnos a Bolivia, Santa Cruz y la Ribera Maya en México para hacer hall en Vienes Raíces. Si no sabes qué es hall en Vienes Raíces, todo eso lo vas a aprender cuando seas un miembro Guanti Minato. Y recuerda que para ser parte de este proyecto, el único requisito, la única forma de entrar, tu ticket, tu boleto, es tu libro dominando el sujeto. Si no compras el libro, no vas a poder ser parte de esto. Así que contacta a mi equipo o llena el formulario que te estoy dejando aquí debajo para que mi equipo se pueda contactar contigo y darte una gran sorpresa. Porque a veces botamos el libro por la pantalla. Y quizá hoy sea tu día de suerte. Así que nos vemos del otro lado.